Hola, aquí te comparto un spoiler de Gap Desirios basados en el libro. Kun Sam todavía tenía prometido. A mí no me gustaba nada aquello, pero no quería forzarla mucho porque sabía que no sería fácil romper con él, porque además de ser su novio, era un amigo cercano desde que eran jóvenes. Parecía que había un catalizador. ¿Recuerdas la guerra social en mi Facebook? Ronaldo, el hombre genial, Kirk, hizo click en emoticonos enojados en cada publicación mía. Vamos, lucharé contra arroba soy tu jefa Sam. No sé por qué hacer click en un emoticono de enojo hacía que un hombre como Kun Sam estuviera enojado, pero Kun Sam también respondió para defenderse. Soy tu jefa. Si quieres lo haré, vete lejos. Y entonces Kun Sam no respondió nada y Kun Sam creyó que había ganado esa pelea. Levantó las manos como un niño que ha obtenido un promedio de calificaciones perfecto. Realmente funcionó. Solo lo mandé lejos y se fue. Ja, ja, ja. Ese mismo día, Facebook obligó a Kun Sam a compartir su nombre real en su cuenta mediante el envío de su tarjeta de identificación. Todo se reveló el día siguiente. Kirk me envió un mensaje a mi bandeja de entrada de Facebook. Aunque era solo un mensaje, sabía el miedo que sentía. ¿Por qué no me dijiste que la persona con la que he estado peleando es Sam? Moon. Ambos lo mantuvieron en secreto. No me atreví a decir nada. Ronaldo el hombre genial. Vamos, ven a verme al estacionamiento. No me atrevo a ir ahí. Incluso yo me sentí extraña al escucharlo pedirme que nos viéramos a escondidas. Aún así, accedí porque sabía que esa situación estaba empeorando. Parecía una broma, pero para Kun Sam no lo sería. Cuando Kun Kir me vio, comenzó a llorar como un bebé. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Voy a morir pronto. Se frotó el pelo mientras me decía. He estado en shock desde que vi esa... Vete lejos y su nombre real. ¿Qué tan enojada está conmigo? Ah, mucho. Le envió un correo electrónico a Mark pidiéndole tu información. ¿Lo consiguió? Nuestro primer ministro nunca lo consiguió, porque Kun Sam lo haría. Respetaré a Mark como a un dios. Si Sam lo sabe, seguramente me matará. Kun Kir estaba rogando. ¿Me prometes que este será nuestro secreto? No dejes que Sam lo sepa. Miré avergonzada cuando él tiró de mis manos para sostenerme mientras me rogaba. Antes de poder retirar mis manos, alguien ya nos había visto. Por supuesto, se produjo un malentendido. Kun Kir ni siquiera se enteró porque seguía pensando en él y en Kun Sam. Kun Kir, acaban de vernos. Sam me va a pegar. ¿Qué debo hacer? ¿De verdad? Por supuesto, el rumor se estaba extendiendo. Ahora decían que yo era la amante de Kun Kir. Todos me miraban de manera diferente. Solo ya permaneció a mi lado. Ya seas la amante del señor Kir o no, soy tu amiga. Era bastante raro que me apoyara incluso si decían que era la amante. No soy su amante. No tienes que negármelo. Si yo fuera Kun Kir, te elegiría a ti en vez de a la jefa. Ella parece que no tiene emociones. Estás yendo demasiado lejos. No sabía cómo disculparme. Incluso si ya, que era cercana a mí, estaba pensando que era la amante de Kun Kir. Los demás seguro pensarían cosas peores. ¿Qué pasaría si Kun Sam escuchaba este rumor? No, Kun Sam no creería en los rumores. Debería apresurarme a explicárselo a ella primero. Jefa, ¿qué diablos está pasando? Jefa envía imagen. Kun Sam me envió una imagen de una carta anónima. Hice zoom para leer el mensaje. Hablaba sobre que Kun Kir y yo estábamos cometiendo adulterio. Esto no sería agradable para mí porque ya era tarde para explicarlo. Era demasiado tarde para hablar. Moon, solo es un rumor. Jefa, no hay humo sin fuego. Moon, ¿crees en ese rumor? Jefa, pues últimamente estás muy cerca de Kir. ¿Qué sucede? Moon, se trata de confianza. Jefa, bien, tú ganas.